Mediante el trabajo articulado de la Policía Nacional, Intendencia y Policía Municipal, se realizó un operativo sorpresa en el sector de la Florida, en uno de los pocos de inseguridad de la zona, donde se presume que habitantes consumían sustancias sujetas a fiscalización. Es un levantamiento de información que se tiene de todos estos sitios en donde, primeramente se genera inseguridad y segundo también se permite que haya cierto tipo de cometimiento de delitos en los cuales obviamente se afecta a la ciudadanía. ¿Qué fue lo que se encontró? ¿Qué fue lo que hay? Bueno, estos sitios prácticamente son sitios de consumo de sustancias sujetas a fiscalización y lo que se quiere es eso, generar sitios en los cuales la población obviamente se pueda sentir más segura, ya que estos sitios son focos de inseguridad, porque la gente que consume este cierto tipo de sustancias sujetas a fiscalización, vuelvo y repito, genera inseguridad, hay robo a personas, lo que más se da habitualmente. Diez gendarmes participaron de esta acción que se efectúa a través del levantamiento de información por parte del circuito de control del barrio y las denuncias de los moradores. Nosotros ya tenemos inteligencia, aquí existen personas que en horas de la noche, en horas de la tarde consumen droga, entonces en el momento que ingresamos encontramos una sola persona en el interior, la misma que se encontraba consumiendo licor. Claro, aquí se encontró igualmente, como usted puede verificar, el lugar donde posiblemente vivían personas, y igualmente en los otros dos lugares también existen ese tipo de objetos donde posiblemente viven personas. Este trabajo forma parte del plan de recuperación de espacios vulnerables que impulsa a la municipalidad con el fin de mantener el control y resguardo a la seguridad ciudadana. Son trabajos planificados con meses anteriores, hemos comenzado con las tres primeras casas que hemos derrocado ya en el sector de Yaguarcocha, prácticamente con el tema de Yaguarcocha hemos culminado, ahora estamos en otros lugares de acá de la ciudad, hemos venido a intervenir acá en este sector de la Florida, por denuncias también que tenemos de la ciudadanía, que son focos infecciosos donde vienen personas a consumir sustancias, y la municipalidad en base a sus ordenanzas estamos actuando también.